... Hoy recibimos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Quijiló, al Ministro de Seguridad, Sergio Berni, donde cambiamos todas las flotas de patrulleros. Hoy nos entregaron 60 patrulleros, 0 kilómetros, son camionetas blindadas, totalmente equipadas. Fue un anuncio festejado con bombos y platillos. Fue en octubre del año pasado. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recibió 60 patrulleros nuevos. Se los entregó el gobernador Axel Quijiló y el Ministro de Seguridad, Sergio Berni. El gobernador y el ministro nos acercan a nuestro distrito. 60 patrulleros que son camionetas Ford, 0 kilómetros, 0 kilómetros. Lo que pasó después con esos patrulleros demuestra la picardía política en un año electoral. Es que esos mismos móviles policiales volvieron a ser entregados, pero en otros distritos. Volvieron a ser presentados como nuevos, pero en otras ciudades. Siempre, siempre los mismos patrulleros. Lo primero fue sorpresa absoluta. Esa sorpresa fue la punta del iceberg. ¿Qué encontramos? Patentes repetidas. Vehículos que se entregaron más de una vez. Más de una vez. Son 60 móviles, 0 kilómetros, son camionetas. La camioneta Ford Ranger con patente AE365KC fue uno de los patrulleros entregados en Esteban Echeverría. Se la ve bien clarito en esta entrevista detrás del intendente municipal. Lo verdaderamente mágico es que siete meses después, esa misma camioneta patente AE365KC fue presentada otra vez como nueva en otro acto oficial. Esta vez en Bahía Blanca. Octubre del 2020 en Esteban Echeverría. Mayo del 2021 en Bahía Blanca. Equipados como están, 0 kilómetros. Con blindaje es una inversión muy grande y que además es la primera vez en la historia que Bahía Blanca va a recibir la cantidad de patrulleros nuevos de una sola entrega. Siempre nueva, siempre flamante, magia bonaerense. En este momento ya empezaron a colocarle las radios los equipos de los móviles que están en servicio. Hay algo interesante en el equipamiento que menciona el ministro Sergio Berni. ¿Esta camioneta no había sido equipada ya en Esteban Echeverría? Estamos poniéndole en este momento a los equipos de comunicación. ¿La equiparon dos veces? Ya empezaron a colocarle las radios los equipos. Podría pasar un error aislado, pero no. Al día siguiente de la visita de Berni, la camioneta Ford Ranger AE365KC, que había estado en Esteban Echeverría y luego en Bahía Blanca, fue destinada a otro municipio. Monte Hermoso. Allí la encontramos. Estamos yendo hacia Monte Hermoso, a unos 100 kilómetros aproximadamente de Bahía Blanca. Estamos buscando unos móviles, unos patrulleros de la policía bonaerense que el gobierno de Axel Kicillof entregó como nuevos el año pasado. Pero ahora, esos mismos están acá. Es la que está ahí. Una de las camionetas que entregó es la Ford Ranger AE365KC. Hoy, esa misma camioneta está acá. Entregaron el mismo patrullero tres veces. Estar entregando patrulleros con la misma patente, haciendo toda esa parafernalia de presentación que hacen y que se ven en los portales públicos, la verdad que es no responsabilizarse por la seguridad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de la provincia más grande del país. Vamos a ver que los casos se replican. En la ciudad de Bahía Blanca encontramos otra Ford Ranger, patente AE365KS, que circulaba media tarde por la plaza principal de la ciudad. Es otra camioneta, pero tuvo la misma suerte que el caso anterior. Este mismo patrullero, que ahora presta servicios en Bahía Blanca con esta misma patente, también había sido entregado en un acto oficial de Esteban Echeverría. ¿Hay más? Sí, hay más. Volvamos a aquel día de octubre en Esteban Echeverría. En ese mismo acto, donde presentaron los 60 patrulleros cero kilómetro, entregaron también la camioneta con patente AE365KN. Un par de meses después, en diciembre, esa misma camioneta fue destinada al operativo Sol a Sol. En la rambla de Mar del Plata se presentaron todos los móviles. Entre ellos estaba la patente AE365KN. Al final del verano estaba previsto que los patrulleros volvieran a sus destinos de origen. Sin embargo, esta camioneta, originalmente presentada en Esteban Echeverría, volvió a entregarse como nueva en el acto oficial de Bahía Blanca. 60 nuevos móviles, como ustedes ven, impecables, que empiezan a patrullar aquí en la zona de La Plata. En abril de este año, el gobierno bonaerense entregó 60 patrulleros nuevos al partido de La Plata. De esos 60, hay 10 móviles que ya habían sido entregados previamente, muchos meses antes, en la localidad de Esteban Echeverría. Pero hay más. En la página de Facebook de la Gobernación publicaron el 15 de abril otra entrega de patrulleros. Esta vez en La Plata. En la imagen puede verse la Ford Ranger patente AE408HJ, frente al Ministerio de Seguridad bonaerense. ¿A que no se imaginan cuándo y dónde ya había sido presentada esta camioneta? Sí, sí, en Esteban Echeverría, en octubre del 2020. Acá se ve la patente 408HJ, como parte de la flamante flota de 60 patrulleros nuevos. La entrega repetida de patrulleros en actos oficiales ocurrió también en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. En diciembre del año pasado presentaron una camioneta Ford Ranger patente AE424PY en San Miguel del Monte. Actualmente, sin estos patrulleros, tenemos entre 4 y 5 móviles en nuestra dotación de la policía comunal. Así que es un refuerzo más que importante para poder cubrir las cuadrículas, el tema de prevención. Pero ese patrullero fue otro de los tantos que terminó siendo entregado otra vez en el acto de Abril de la Plata. Es una política redundante, la de mostrar algo como nuevo, exponerlo, pero concretamente cuando hablamos de seguridad, cuando el vecino tiene que salir y ver el patrullero y ver que se siente seguro, eso no sucede. Bueno, a ver, puede recibir muchas multas el de AE365 porque lo que han dado es impresionante. Es muy impresionante el trabajo periodístico que hiciste, de verdad te quiero felicitar, Rodri, porque es eso, es un trabajo de precisión, de seguir al menos dos placas y encontrarte con supuestamente ese mismo patrullero en distintos municipios. ¿Cuál es la explicación que dan las autoridades? Una de ellas tiene que ver con el intendente Esteban Echeverría, que fue el que recibió este primer lote de 60 patrulleros, que es lo que dijo él, que las recibió en comodato y que estaba esperando que vengan unas Toyota Hilux para renovar toda la flota del distrito que ya tiene esas Toyota Hilux y que cuando completó todo ese grupo de Toyota Hilux, lo que hizo fue darle a la provincia a la Ford Ranger que le habían ingresado. Y la provincia, el Ministerio de Seguridad lo que dice es que hubo una demora por parte de las automotrices y que eso hizo que no pudieran entregar todos los patrulleros y que por eso fue que se hizo de esta manera y que para ellos no hay ningún tipo de irregularidad. Gracias por ver el video.